Bueno, 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 vamos a hablar de Doña Tucán, ¿vale? Doña Tucán, Doña Tucanesa, como queráis llamarlo, esta tía es la tía más inepta que te puedas encontrar en la política, una tía analfabeta, ignorante, insulsa, sin ningún tipo de carisma, o sea, lo peor de lo peor, ya sabéis que yo hice un vídeo que se llamaba Sumar es el partido de los retrasados mentales, aparte del PSOE, Sumar igual, o sea, un partido que hizo una campaña con gatitos y memes, o sea, no se merece otro calificativo que el partido de los retrasados mentales. Bueno, Yolanda Díaz, he empezado así de coña, pero es que es bastante seria la cosa, porque Yolanda Díaz ha hecho un vídeo, a raíz de lo del reconocimiento de Palestina, ha hecho un vídeo en el que propone el exterminio y el genocidio del pueblo judío, tal cual, tal cual. O sea, Yolanda Díaz ha hecho un vídeo en el que usa uno de los lemas de jamás, y vamos a ver cuál es ahora. Vamos a escucharlo completo. El reconocimiento del Estado palestino representa el compromiso de nuestro país con los derechos humanos. Y por cierto, no se nota nada que estás leyendo un teleprompter, hija, es que eres tan tonta que ni siquiera eres capaz de leer un teleprompter sin que se note que estás haciendo un imbécil. Y también con el impulso a la legalidad internacional. Pero es sobre todo y por encima de todo, un acto de humanidad. El pasado 24 de octubre se firmó el acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y Sumar. Por primera vez, un acuerdo de gobierno incluía entre las medidas de la legislatura el reconocimiento del Estado palestino. Si hace unos meses era una medida justa y necesaria, en estos momentos es, además, profundamente urgente. Todos los días... Ahí ha tardado un poquito más en subir las letras del teleprompter, entonces por eso se ha quedado callada. Amanecemos con imágenes que representan la barbarie. 35.000 personas han... La barbarie, pedazo de hija de perra, la barbarie. Te enseño yo imágenes de la barbarie y no puedo porque me cierran el canal. No puedo porque me cierran el canal. ¿Tú has visto imágenes de la barbarie? Pues si quiero yo te las enseño. Imágenes de israelíes descuartizados, vivos. Esas las he visto yo, ¿eh? Bueno, quemados, vivos. Imágenes de israelíes secuestrados y torturados. ¿Os acordáis de esa imagen de esa chica en la camioneta con las piernas, rodillas rotas, al revés, violada y escupida y exhibida por toda la franja de Gaza? ¿Te acuerdas de eso, Yolanda? Eso lo han hecho los tuyos. Tus amigos han hecho eso. Pedazo de cerda. ¡Eso lo han hecho los tuyos! Han sido asesinadas por el Estado de Israel en los últimos meses. Han sido asesinadas por el Estado de Israel. Pero, ¿cómo se puede? Tío, es que te lo juro que no me cabe en la cabeza. ¿Cómo podemos tener a esta gente en el gobierno? ¿Asesinadas por el Estado de Israel? ¿Asesinadas por el Estado de Israel, tío? Un tercio de ellos son niños y niñas. Lo hemos repetido cientos de veces. Vamos a ser firmes porque hay muchas vidas en juego. Los palestinos y las palestinas no pueden esperar más. Que Palestina tenga reconocimiento institucional es importante, pero no puede ser el final del camino. Es un clamor de la sociedad civil internacional, especialmente de las generaciones más jóvenes. Un clamor internacional. Ya estamos con el clamor internacional. Las cuatro acampadas de piojosos. ¿Qué ha habido estos días? ¿Qué clamor internacional es ese? Pedazo de imbécil. Hace un puto referéndum. Es lo que yo dije el otro día con Luis del Pino. Si quieres, vas a hacer algo. Algo tan importante como reconocer Narnia, porque eso es Palestina, Narnia. Si quieres reconocer algo tan importante, para eso está el artículo 92 de la Constitución. Que sirve precisamente para eso. Para aprobar cosas basándose en el sentir del pueblo español. Las cuestiones de especial relevancia podrán ser sometidas a referéndum en todo el territorio español. Eso es lo que dice. Creo que reconocer un Estado en el mundo, por parte de mi país, exige... Es una cuestión de especial relevancia. Exige un referéndum. Haz un referéndum. No estoy todo el día con el referéndum de una monarquía, república, monarquía, república. Haz un referéndum para reconocer el Estado de Palestina. A ver lo que pensamos. A ver lo que pensamos. Evidentemente, saben lo que saldría. Porque no es el sentir del pueblo español. Porque el pueblo español no es antisemita. Como tú. Que eres una nazi. Pero claro, como saben lo que saldría, pues no lo hacen. Que no van a permitir que este horror siga adelante. Tenemos que presionar para que la Unión Europea rompa los acuerdos y fondos que tiene con Israel. Apoyar las investigaciones sobre crímenes de guerra. Revisar la compraventa de armas y presionar diariamente para conseguir un alto el fuego y parar el genocidio. Sí, efectivamente, Bonsati. No estar de acuerdo con los actos de Israel es ser antisemita. Efectivamente. Yo ya me voy a dejar de que distancias. Me voy a dejar de que distancias. Porque me estoy encontrando la misma basura en la derecha y en la izquierda. La misma. La misma. Gente que se pone en medio o que se pone a favor de los terroristas. Estamos hablando de un Estado democrático que es Israel. Que lleva décadas, décadas defendiéndose de una banda terrorista que asesina a su población. Y gracias a que Israel tiene un puto escudo que destruye todos los putos misiles que le lanza a esta gente. Si no, ya estarían exterminados. Bueno, y porque Israel no quiere exterminar al pueblo palestino. Estoy hasta los huevos ya, eh. Pero tanto de esa parte de la derecha como de toda la izquierda. Que se pone a favor de esta gentuza. Un poquito hasta los cojones estoy ya. No se puede igualar a Palestina con Israel. Israel es un Estado democrático, un Estado legal y Palestina no existe. Y es un Estado gobernado por una banda terrorista, ¿vale? Así que basta ya. De la equidistancia. ¡Joder! Hoy celebramos que España reconoce el Estado palestino, pero no nos vamos a quedar ahí. Seguiremos presionando desde nuestra responsabilidad como gobierno para defender los derechos humanos y poner fin al genocidio del pueblo palestino. Vivimos un momento de la historia del mundo en el que hacer lo mínimo es a la vez heroico e insuficiente. Por eso no podemos detenernos. Palestina será libre desde el río hasta el mar. Aquí Yolanda Díaz acaba de decir que hay que exterminar al pueblo judío. Hay que exterminar a Israel. Palestina será libre desde el río hasta el mar es un eslogan que usa jamás. Que usa jamás, que significa que quieren ocupar todo el territorio desde el río hasta el mar. Es decir, exterminar a Israel. Es que a veces nos damos cuenta que Palestina lo que quiere, no quiere que se reconozca su territorio. Eso no es lo que quiere Palestina. Es que parece que aquí estamos diciendo que no queremos reconocer el territorio de Palestina por capricho. No. Es que Palestina no quiere reconocer el territorio que están ocupando. Quieren también la parte de Israel. O sea, quieren toda la zona porque consideran que Israel está ocupando su territorio. Entonces, ellos lo que quieren es el exterminio de Israel. Y eso es lo que quiere decir ese eslogan que acaba de decir la payasa esta. Es decir, que nos están gobernando terroristas. Nos están gobernando terroristas. Gente que quiere destruir un Estado democrático. Es así. Es así. Y ya empieza a estar un poquito cansado del tema de la equidistancia entre los dos. Y luego me dicen, no, es que eres un sionista. No, yo no soy un sionista. Yo estoy en contra. Y si fuere sionista no pasaría nada. Que parece que la palabra sionismo se ha demonizado la palabra sionista. No tengo ningún problema en que me llamen sionista. Pero lo que estamos diciendo es que estamos en contra de un grupo terrorista. Esto no es una lucha de igual a igual. Está jamás que es un grupo terrorista y un Estado democrático que se está defendiendo. ¿Vale? Sí, 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 ya lo sé. Ya sé que se iban a reconocer. Por eso ya sé el Arafat. Es que es lo que yo estoy diciendo. Que no quieren el reconocimiento del Estado palestina. Ellos quieren exterminar al pueblo judío. Quieren exterminar al pueblo judío y ocupar la zona donde está Israel. Pero consideran que también es palestina. Eso es lo que pasa. Mientras tenemos un gobierno de terroristas que están apoyando a un grupo terrorista. Y Pedro Sánchez dijo el otro día que ya había hablado con el líder terrorista de jamás. Y que le había agradecido. Joder, qué guay, ¿no? Qué guay. Tenemos asesinos internacionales de aliados. De aliados. O sea, es una maravilla, ¿no? ¿No estáis contentos de que tengamos a jamás de aliados internacionales? Pues ya está. Espérate que hay más cositas. Hay más cositas. Vamos a escuchar a Ayuso. Sobre esto. ¿Quieres escuchar hasta el mar también a ellos? Miren. ¿Quieres escuchar hasta el mar también a ellos? Miren. Silencio, señor Padilla. Gracias. Hagan con jamás lo mismo que con ETA. Tú mata que yo te daré una comunidad autónoma. Tú mata que yo te daré un Estado. Ese es el mensaje que están hablando. Ustedes. Y además. Blanquean el negocio de las drogas que solo arruinan familias y crea pobreza. Que llama a puto... Tal cual. Es que es lo mismo. Es lo mismo. O sea, le están reconociendo un Estado a un grupo terrorista. Estás matando. Estás masacrando. Estás rajando barrigas de madres para sacar los bebés. Y asesinándolos. Pues ya está. Yo te doy el Estado que tú quieres para que dejes de matar. Con ETA lo mismo. Que se va a hacer lo mismo, ¿no? Con Cataluña. Bueno, y con Cataluña se está haciendo. Se le está dando todo para que se callen. Ya está. Y esto es así. Y esto va a más. Porque Pedro Sánchez ha dicho que esto era una cortina de humo. Pero aparte, lo que está haciendo Pedro Sánchez es intentar quitarle los votos a sumar para las elecciones europeas. Ah, por cierto, aquí tenéis mi bitum por si queréis colaborar con la causa Fachel, con lo que podáis o lo que queráis. Y en serio, ya nos hemos puesto en contra de Israel, como dije ayer. Y vamos a ver las consecuencias, ¿eh? Vamos a ver las consecuencias porque este tío está desatado. O sea, mira lo que ha pasado hoy, ¿eh? O sea, lo que pasó ayer. O sea, este tío está ya en una espiral de demencia y locura increíble. O sea, aquí lo que dice Pedro Sánchez le está diciendo a Armengol, que es la presidenta del Congreso, que manda a callar a Feijó. O sea, es que se la suda todo. O sea, el tío está ahí sentado, como se estaba aburriendo, le dice a Armengol, que vaya acabando ya. Le ordena a la tercera autoridad del Estado que mande callar al jefe de la oposición que está hablando. En su tiempo de palabra. Pero es que, por eso os digo que Pedro Sánchez está ya en una espiral de locura, que a este tío hay que quitarlo ya. Es que este tío ya no puede seguir en el encargo porque este, o sea, es que es un zumbado. Y nos va a llevar a problemas muy graves. Enfrentarse con Israel es lo peor que puedes hacer en el mundo. Y es que está en un punto en el que ya le da igual todo. O sea, hay un punto en la política en el que tú o lo dejas o sigues para adelante porque ya vas con todo. Pedro Sánchez va con todo. Y Pedro Sánchez ya va a hacer todo simplemente para reventar a los otros, a los que odia, porque él odia a la mitad de España. Pedro Sánchez no gobierna para los españoles, gobierna para una parte de los españoles. Entonces, él está dispuesto a joder a la otra parte. Entonces va a hacer todo lo posible por intentar cargarse a la otra parte. Y joder lo más posible a la otra parte. Por eso está haciendo todo lo que está haciendo. Entonces sabe que ya no puede irse del poder. Porque al momento que se vaya del poder lo que le espera es la cárcel. Es la cárcel o el exilio. Eso es lo que le espera a Pedro Sánchez. Entonces ya está en una espiral de demencia, locura, de descenso a los infiernos total. Que ya lo único que le queda es seguir para adelante y a ver hasta donde llega. Es así. Es así. Pero bueno, tendremos que... Es que yo ya, vamos... Es que ni con unas elecciones lo vamos a sacar, ¿eh? Porque es que yo creo que va a volver a ganar. Yo creo que va a volver a ganar. Pero en fin, como decía, aquí tenemos a Yolanda Díaz. Proponiendo el exterminio de Israel. Esto es para los que dicen que es que no. Que también están en contra de Hamas. No, no. Esta gente no está en contra de Hamas. Yo no he escuchado jamás, nunca mejor dicho. Una palabra de esta gente condenando los actos terroristas de Hamas. O condenando la masacre del 7 de octubre. Nunca. ¿Por qué? Porque están a favor. Porque son pro-terroristas. Esta gente está a favor de matar judíos. O sea, luego nos llaman nazis. A nosotros. No sé yo. ¿Quién quería un exterminio de los judíos, Yolanda? ¿Quién quería? Un señor austriaco, ¿verdad? Un pintor austriaco. Quería el exterminio de los judíos. Igual que tú. Igual que tú. Siempre a favor de los terroristas. Siempre a favor de los delincuentes. De los ocupas. De los criminales. Es el gobierno que tenemos. Un gobierno terrorista. Así que nada. Eso es lo que hay.